No de Grace por dentro Protagonistas La Negra Panela como Grace o Graciela y Christian como Christian Querido y estimado público que gusto compartir mi voz con ustedes para mi es un placer delitarlos con la armoniosa voz que producen mis cuerdas vocales técnica, sutileza elegancia reunidas en una sola narración Agradezco a mis fans que se toman el trabajo de escribirme a mis redes sociales arroba elna yo en el piso, narrador Me disculpan que no les haya respondido pero lo hago por acá a todas esas hermosas mujeres que me piden un beso aquí va ay motas dejé de dejártela así les recuerdo miquitico que esta es mi serie y está tan si está tan antojado de tener una serie para usted pues pase la propuesta a ver si está fácil que no me piden un beso perdóneme mi querida Grace no soy motas soy elna el narrador con licencia de locución número 00 bueno la verdad es que no tengo licencia como muchos en este país pero soy una voz como estas que no lo necesita soy la voz de los que tenemos voz de hecho ese será el nombre de mi serie pero mientras tanto me dispongo a cumplir mis labores bienvenidos a Grace Anatomy la serie la serie el mundo de Grace por dentro hoy presentamos uy estoy re triste por lo de Neru wow Grace y Neru en un mismo capítulo yo de ustedes lo dejaba grabando porque no creo que esto se vuelva a dar en la radio colombiana perdonen mi ignorancia mi ruido elna pero pues comprenda que yo soy extranjero y no sé quién es Neru estás cambiando el acento Cristian bueno tranquilo tranquilo mi estimado Cristian preste atención y prepárese para ver algo nunca antes visto lo he oído en la radio gracias discúlpeme que Grace me está esperando el camerino por esa voz siento que Grace está en problemas y por lo visto esto va para largo así que yo también me siento con permiso de ustedes me acomodo bienvenidos creo que te saltaste un par de líneas mi querido elna ay no me digas tanto que es el mejor un error lo puede tener cualquiera después de un imprevisto mucho sal mucho sal y así fue el jefe de Grace se dirigió al lugar donde estaba allá para indicarle que ya todo estaba listo para la grabación del programa el baldadito del día tenía que ver con el escándalo que había armado un jugador de fútbol de la selección colombiana a quien habían descubierto haciendo el amor con dos mujeres en un baño en un avión que cubría la ruta Moncó a Bogotá pero al entrar Christian encontró a Grace llorando recostada sobre el peinador Grace ¿qué te pasa? ¿estáis bien? uy la verdad no estoy reachicopalada siéntese y le cuento mi hijito por esa voz siento que Grace estaba en problemas y por lo visto esto va para largo así que yo también me siento con el permiso de ustedes uy Grace uy tráeme el merdillo ¿qué le pasó? Christian no que me ha dado el euro lo de Neru Grace discúlpame pero ya el señor Rador me había hablado de este personaje cuando me refiero al señor Rador me refiero a Esna Esna Rador pero la verdad es que no tengo ni idea quién es tal Neru ni tampoco qué hace pues a ver Christian o sea cómo le explicara pues vea Neru es un negro de ojos verdes nariz respingada y pelo largo alisado Christian no lo pudo asimilar tan fácil es entendible pide un vaso de agua y Grace continuó su historia ay Christian yo sé que suena re raro pero no lo mire por fuera mijito mírelo por dentro usted no sabe el corazón que tiene ante todo uy Neru es re linda persona pues como dice el dicho para gusto los colores sí lo sé pero entiéndanme que después de la descripción física no me queda fácil armarme una imagen en mi cabeza no sé me estoy imaginando como una especie de Michael Jackson Michael Michael Jackson así decía el español algo así como un Michael Jackson pero de Chiriguaná y como los que no saben Chiriguaná es la población en la que nació Gali Galeano es un dato a esta hora inexclusivo es decir que es un nero muy parecido a Gali Galeano pero con los dientes muy largos y muy blancos sí lo sé para Christian no debe ser fácil imaginar el ejemplo pero continuemos por favor a ver le explico resulta que este Neru era gays ¿era? sí era porque se desmovilizó entiendo la cara y la sorpresa de Christian porque ese cuento de ex prostitutas extraquetos y ex homosexuales es difícil de creer bueno pues resulta que es que Neru era re famoso mi hijito o sea toma clases de coreografía hacía las clases de baile muy buenos días salía en videos mejor dicho era del JC colombiano disculpe que la corrija mi estimada Grace no se dice JC se dice Jetze y con todo respeto por ese término se utiliza solamente para describir a los personajes de la élite y la verdad yo no me imagino a Neru tomando whisky con yo José Gabriel que no lo pertenecía a la parándula criolla bueno Grace y Elena avancemos que quiero saber en que termina esta historia vamos de acuerdo continúe Grace por favor pues ya a ver como le explico Christian bueno es que un día Neru no quiso ser más de carga y se volvió de pasajeros mejor dicho no quiso más de res y se antojó de marrano no le gustó más el puño y se convirtió a patada o sea para ser más clara se devolvió a irse la gasolina ahora sí wow 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 qué explicación más científica entonces ya ha convertido en hombre nuevamente quiso volverse un pastor cristiano pero aunque la iglesia como que le ha ido bien parece que en la calle la suerte no le sonríe tanto pero ¿por qué Rey? uy no al pobre es que por donde pasa que es que lo escupen lo chiflan la gente le tira piedras que iban comiendo pistachos que es que le tiran la cascarita uy no le dicen de todo y esto para mí es inconcebible Christian re inconcebible esto parece un chiste pero es cierto al bailarín Neru Martínez sí que le ha cambiado la vida luego de tener fama y reconocimiento es agredido en la calle y se ha quedado sin empleo todo cambió por tomar la decisión de dejar de ser gay para convertirse en un pastor cristiano nuestro libretista lo encontró orando y llorando y si no lo creen busquen en youtube un reportaje titulado ser testigo de la transformación de Neru realizado por el periodista Rafael Poveda uy no Christian a mí esto me duele el corazón imagínese que el tal Jotar Mario es que ya ni le contesta el celular que Bon Jovi el que bailaba con él la de otro programa que ya que es que no la saluda ni nada que lo niega que lo niega pobre Christian no sabía qué hacer solo me miraba a mí con cara de impotencia sí la verdad es que no sé qué hacer ay Christian yo le quería pedir un favor ya que usted es el director de mis maldaditos ¿por qué no le damos trabajo nosotros sí? hagamos una campaña en el programa para que no lo maltraten por favor estoy totalmente de acuerdo propongo lo siguiente numeral no escupan a Neru numeral lo que es Neru es conmigo numeral a Neru déjemelo sano que es un bacán y numeral el que escupa a Neru habla muy mal de tú era uno de los numerales que manejamos para promover la campaña de apoyo a nuestro crédito de baile terminaró B321 terminará Neru bailando en el programa de Grace encontrará Neru en Grace esa mujer de la cual se enamore perdidamente se mantendrá Neru firme en su decisión de no regresar al closet no deje de verlo con el próximo capítulo de Grace Anatomy la serie esto es la verga veo un poco largo otras informe no deje durante de la